Muy bien, acá vamos a ver cómo lograr acceder a nuestro foro ITA. Ponemos en Google simplemente la palabra ITA y ahí nos va a aparecer, por ejemplo, ya una opción ITA Foro, ITA Automotriz. Cualquiera de esos enlaces nos va a llevar de forma directa a lo que es nuestra página o lo que es directamente el enlace del foro. Hacemos clic. Y ahí ya hemos accedido a la página principal de nuestro foro. Si no nos hemos registrado, deberemos registrarnos por aquí. Y si no, de todo en todo caso, nos identificaremos en el caso que ya seamos usuarios del foro. Una vez que ponemos identificarnos, nos va a aparecer para poner nuestro usuario y contraseña. Lo ponemos y le vamos a dar al botón identificarse. Ahí accederemos al foro. Bien, uno de los primeros pasos va a ser leer el reglamento de nuestro foro. Es una guía muy rápida. No tiene mayores problemas. Dice reglamento guía rápida. Y ahí vamos a tener un panorama de cuáles son las normas para manejarnos dentro del foro. Es una guía rápida. Un tema cortito. Que no lleva mucho tiempo. Y que va a ser muy útil para manejarnos correctamente dentro del foro. El siguiente paso va a ser ir al foro presentación y bienvenida. Donde acá deberemos presentarnos formalmente. Decir quiénes somos, por ejemplo. A ver, vamos a buscar acá. Acá tenemos una presentación de un compañero. Más o menos decir quiénes somos, nos interesa, qué podemos aportar. Muy bien. Algunos de los pasos que seguiremos una vez registrados en el foro serán los siguientes. Primero, leer el reglamento. Segundo, presentarse formalmente. Tercero, agradecer la información que descarguen utilizando el botón adecuado, gracias, que es el dedito para arriba. Cuarto, los archivos se subirán con PAS a partir de ahora. Quinto, los PAS o contraseñas se van a pedir por MP a la administración. O como último recurso al usuario que subió el archivo.